colega Marcela Guaita, es parte del esfuerzo que hace UNICEF por identificar y resaltar estas brechas existentes. Pero las investigaciones y sus resultados no nos sirven si no usamos las recomendaciones para actuar. Así que valoramos y agradecemos la alianza estratégica con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza para hacer posible este momento. Finalmente hemos querido alrededor de esta presentación hacer énfasis en el tema con dos momentos más. En primer lugar una presentación magistral a cargo de Perna Banati, asesora de género y adolescencia para UNICEF, experta en el tema. Y en segundo lugar después de la presentación de Marcela una discusión de los hallazgos de la investigación con panelistas como Milagro Flores, un adolescente de Carabahillo que trabaja con UNICEF. Maricarmen Calles, secretaria ejecutiva de Loras Conju. Matilde Coveñas, adjunta para la niñez y asociencia de la Defensoría del Pueblo. Carlos Acosta Sal, superintendente adjunto de su salud. Y Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Todos ellos y ellas actores claves y pertenecientes a instituciones claves responsables de transformar estas recomendaciones en acción. Sin más que decir, quisiera darle paso a Ana de Mendoza, la representante de UNICEF en el Perú, para que dé unas palabras de bienvenida. Hola, muchas gracias Hugo, buenos días a todos y a todos. Es un gusto para mí poder estar en la apertura de este webinar. Les voy a pedir que silencien los micrófonos para que podamos escucharnos bien. Bueno, veo que tenemos más de 200 participantes, lo cual me alegra mucho. Además, este webinar lo vamos a grabar, así que si hay alguna persona que no pudo asistir, lo va a poder ver después. Como decía Hugo, hoy es un día muy importante, es el Día Internacional de la Juventud, que se celebra desde hace ya varias décadas. Para UNICEF, el tema de adolescencia es un tema que es muy relevante. Yo creo que si tenemos una deuda pendiente con algún tramo etario, es con adolescencia. Y como en todos los países, Perú está logrando avances y también tiene retos, y hoy hablaremos de los retos del asfixamiento en salud, específicamente lo que tiene que ver con salud sexual, reproductiva y mental de adolescencia, donde hay algunos avances, pero también hay algunos cuellos de botella que es necesario limar. Quisiera agradecer a FICO, de la mesa que está con nosotros hoy, y también sé que hay muchas autoridades, no puedo nombrar a todas, porque como somos 200, me llevaría mucho rato, pero sé que están representantes de varios ministerios de Perú. Y bueno, me parece muy importante que puedan estar esta salud, justicia, mi Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud, la Mesa de Lucha, que ya la nombré, muchos miembros de la sociedad civil, agentes de cooperación internacional, y también tenemos organizaciones juveniles y organizaciones adolescentes, nos parece muy importante que estén porque es importante escuchar la voz de los y las adolescentes, y no solo escuchar, sino poder tener sus aportes dentro de las políticas que estamos tratando de promocionar. Entonces, bueno, les voy a dejar, tenemos un panel de expertos y expertas muy interesante, como les comentó Hugo, va a haber una intervención en inglés, para que quienes quieran traducir, pulsan abajito, al lado de Record, hay una bolita del mundo que pone interpretación, y pulsan el idioma español, y así la van a poder oír. No quiero robarles mucho tiempo, porque sé que hay muchos temas por discutir, pero felicitarles por estar aquí, y como decía Hugo, es muy importante que además de las recomendaciones del estudio, nos vayamos a casa con puntos de acción concretos que tenemos que impulsar para que realmente los derechos de acceso y de disfrute de la salud de los adolescentes sean una realidad en este Perú hoy en día. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Ana, por tus palabras, y a continuación voy a presentar a Perna Banati. Perna es una especialista y asesora de salud adolescente y género en UNICEF. Tiene más de 20 años trabajando con experiencia en Naciones Unidas y en organizaciones internacionales. Trabaja en UNICEF desde el año 2012, donde ahora desempeña el rol de asesora en la oficina de África Central y del Oeste de UNICEF. Tiene una experiencia muy interesante y muy importante, transseccional, entre los temas de género, inclusión social y adolescencia, apoyando en muchas partes de su carrera la generación de evidencia. Ha trabajado en el Centro de Investigación de UNICEF para la generación de evidencia INOCHENTI y, antes de estar en UNICEF, ha sido Takemi Fellow en la Universidad de Harvard. Ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, en el Fondo Global para la Lucha contra la Tuberculosis, el SIDA y la Malaria y diferentes organizaciones internacionales. Creo que es un gusto tener a una experta internacional de este calibre con nosotros hoy día y, en ese sentido, le doy la bienvenida a Perna, para lo cual voy yo mismo a compartir la presentación que ella gentilmente ha decidido hacer. Un momento, por favor. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias por la cálida bienvenida. Es un gran placer estar aquí el día de hoy. Espero que todos me puedan escuchar bien. Me disculpo porque mi español no es muy bueno. Así que, qué bueno que haya una traducción al español para poder tener una comunicación el día de hoy. Estoy muy complacida de estar aquí para hablar con ustedes sobre, en el diente nasal de la juventud. Y aquí tengo alguna foto, justamente en la pantalla, de arte hecho por gente joven que he recopilado y fotografiado y he puesto aquí. Para compartir la naturaleza vibrante, la energía y el entusiasmo de trabajar con gente joven que yo disfruto y agradezco cada día. Como había dicho, estoy muy honrada de compartir, hacer una contribución desde la base de evidencia global de los adolescentes y los servicios de salud, incluyendo estrategias que correspondan a acciones con respecto a las necesidades de las poblaciones específicas. La ciencia ha demostrado que hay características muy especiales de este grupo etario. Es un puente entre la niñez y la adultez y por ende tienen una gama de experiencias únicas. El rápido crecimiento sináptico en el cerebro se asegura de que esta sea una edad ideal para aprender, para el crecimiento socioemocional y la socialización es una edad donde se crean las conductas para todo el resto de la vida y también una edad para una segunda ventana de oportunidad para mitigar y responder a la adversidad que ellas podrían haber experimentado más temprano en su vida. Es importante también saber que esta es una edad de agencia donde la voz y la participación son parte central de la respuesta y no solamente central para la respuesta, sino también para el espíritu de la adolescencia, del adolescente y la gente joven. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, en los siguientes 20 minutos juntos vamos a hacer un viaje. Voy a compartir algo de la evidencia sobre el perfil de los riesgos de salud global para los adolescentes y después hablaré de algunas consideraciones de equidad, edad y género, estas intersecciones y cómo operan conjuntamente. En tercer lugar, vamos a revisar algunas estrategias efectivas para el desarrollo de adolescentes con un enfoque en la salud sexual y reproductiva y la salud mental, que es el enfoque en nuestra reunión el día de hoy. Luego, compartiré con ustedes alguna información sobre aspectos pioneros de la salud, de la innovación, digamos, y dónde están yendo las conversaciones globales respecto a estas áreas también. Y finalmente, no podríamos terminar esta presentación sin algunas reflexiones sobre el COVID-19 y las preocupaciones del COVID-19 en la adolescencia. Siguiente, por favor. Los principales riesgos de salud presentados aquí describen años de vida ajustados para la discapacidad. Es una métrica creada que nos permite combinar la mortalidad así como también la morbilidad. Son los años de vida que se pierden, así como los años de vida afectados por la discapacidad en una métrica. Entonces, podemos ver conjuntamente todo esto y ver el impacto tanto de la mortalidad y la morbilidad en este grupo etario. Y en este gráfico verán que las barras grises representan adolescentes mayores entre 15 y 19 años de edad y las barras rojas representan adolescentes más jóvenes de 10 a 14 años de edad. En general, podríamos decir entonces con certeza, podemos decir con certeza que los años de vida ajustados para la discapacidad perdidos son más altos para los hombres o los adolescentes jóvenes hombres, ¿no? Hay algunas cosas que se ven que aparecen mucho más en los hombres como ahogamiento o lesiones por accidentes de tráfico o en las mujeres que pasan, tienen más condiciones maternas o ansiedad, ¿no? Y también algunas que se dan más en los más jóvenes, infecciones respiratorias inferiores y otras en adolescentes más grandes como las autolesiones y los tratados depresivos. Estas diferencias es importante ilustrarlas y nos permiten ver que desagregar los datos o la información de la salud es importante para entender lo que pasa. Vamos a hablar un poco más de la edad y el sexo en las diapositivas posteriores. En las chicas mayores lo que vemos más es afecciones maternas, que aunque sabemos que entre las adolescentes más jóvenes de 10 a 14 años, ellas también enfrentan un alto riesgo de complicaciones y muerte como resultado del embarazo. En chicos más grandes de 15 a 19 vemos más discapacidad generada por violencia interpersonal y las autolesiones. Vemos también los trastornos depresivos que se presentan como una alta carga tanto en adolescentes, hombres y mujeres. La carga de las condiciones mentales en este grupo es alta y la evidencia sugiere que entre 10 y 20 por ciento de todos los niños y adolescentes sufren de algún tipo de trastorno de salud mental y alguna afección de la salud mental que da cuenta de aproximadamente 16 por ciento de la carga global de la enfermedad y las lesiones entre adolescentes. 50 por ciento de las condiciones de salud mental se dan antes de la edad de 14 años y 75 por ciento aparecen en la segunda década de vida. Es importante notar que estas condiciones están interconectadas. Por ejemplo, la violencia puede estar relacionada con escenarizar las condiciones de salud mental y los trastornos de conducta en la niñez pueden manifestarse como un problema de salud mental más adelante en la vida. Entonces, la acción se requiere para facilitar el acceso a los servicios correctos en el momento correcto para romper esos grandes ciclos de largo plazo de desventaja. Siguiente, por favor. Casi todos los países entonces han firmado y ratificado la Convención de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, pero a pesar de esto hay una gran diversidad aún en los marcos legales para los adolescentes. Entonces, estos marcos típicamente rigen el acceso a los recursos para lo que es salud y protección de peligros y también, bueno, la protección de peligros, como dije, en más de la mitad de los países alrededor del mundo la mayoría de edad es 18, mientras que la edad promedio global de responsabilidad penal es solamente 12 años. Casi en un cuarto de los países en todo el mundo la edad para que las mujeres puedan casarse es menor que la de los hombres y usualmente las chicas no pueden tomar decisiones independientes antes de la edad de 18. La edad para votar es casi universalmente 18, pero la edad promedio global para este candidato es 22.2 años. Esta diapositiva de la Comisión Lancet representa las diferentes enriqueza, ubicación geográfica, culturas y religiones para ilustrar las diferencias en los marcos legales y su implementación. Diferencias mayores existen entre los países y dentro de los mismos países y eso afecta profundamente la salud, los derechos a la salud y las posibilidades de vida de los adolescentes. El análisis muestra que los marcos legales prevalecentes actualmente típicamente reflejan las disparidades y las prioridades históricas, económicas, sociales, culturales y a veces religiosas también. Sin embargo, típicamente no se basan en una evaluación específica de las capacidades reales y diferentes de los adolescentes. Con respecto a los marcos legales sobre la salud sexual y retroactiva, hay poca consistencia entre los países en la edad de matrimonio y la sexual anticonceptivo. Hay una gran variabilidad dentro de los países y en algunos casos las leyes constitucionales religiosas crean un estatus vinculante y al hacerlo así se permite la persistencia de prácticas culturales y religiosas, algunas de las cuales pueden ser discriminatorias y tendrán un impacto profundo en los efectos de la salud. Siguiente, por favor. Esto nos hace crear, hacernos la pregunta sobre la aplicación de marcos legales racionales, más racionales digamos, que rijan a los adolescentes y que tomen en cuenta un mayor grado de la capacidad de evolución, la capacidad de evolución cognitiva y emocional de los adolescentes al rango etario de 10 a 19 involucra una gran disparidad o diferencia en las capacidades emocionales y cognitivas. Un chico de 10 años o de 19 años y con acceso al conocimiento se puede mostrar que los adolescentes tienen capacidades similares o incluso mejores que los adultos para tomar mejores juicios y en una manera, o en un contexto calmado y neutral emocionalmente. Sin embargo, en factores, cuando hay muchísimas temas emocionales o estrés o emoción, particularmente con los pares, es más probable que las emociones lleven, dirijan a las decisiones que ellos toman, ¿no? Y obviamente la capacidad cognitiva y emocional es importante aquí, así como también las experiencias, ¿no? Los marcos legales deben tomar en cuenta entonces al definir la edad de consentimiento, todos estos aspectos. Por ejemplo, restringir a un adolescente con su derecho a fumar se justifica por su gran mayor vulnerabilidad a una toma de decisiones eficiente en contextos con mucha carga emocional con los pares, así como por el hecho de que ellos no entienden el efecto futuro de esta actividad. Sin embargo, proteger a los adolescentes del daño también debe ser un punto importante. Entonces, como el trabajo de Lawstone ha mostrado, las neurociencias del desarrollo proporcionan algunos principios de cómo los marcos legales y de política social deben operar para ser más eficientes para los adolescentes. Todo el conocimiento y con las salvaguardas apropiadas de los adolescentes son competentes para tomar decisiones efectivas sobre casi todos los temas importantes de su vida, incluyendo su salud. Sin embargo, los marcos legales y de política deben idealmente reflejar la parte y las habilidades en evolución tanto cognitivas como emocionales, con la autonomía apropiada a la edad. Sin embargo, los adolescentes necesitan salvaguardas legales y políticas y soporte para las decisiones que toman en contextos donde una mayor emoción puede afectar las opciones que los adolescentes toman. Esto incluye muchas decisiones sobre uso de sustancias, conductas sexuales también, permitir acceso a anticonceptivos efectivos para aquellos actualmente activos de menos de 18 años es un ejemplo de cómo la ley puede proteger a los adolescentes. Finalmente, la capacidad para el aprendizaje adolescente puede ser explotada, particularmente en el caso de las sentencias con custodia para los ofensores más jóvenes. La niñez juega un papel importante en el desarrollo de las personas. Uno de los pensadores más influenciales en este campo dice que hay una brecha entre lo que un niño puede conseguir por sí mismo y lo que pueden conseguir sin a otros y sin asistencia. Y esto se define como la zona de desarrollo proximal, que es la distancia entre la capacidad del nivel del niño individual y el nivel de desarrollo potencial logrado con la guía de los adultos. Y el crecimiento, el desarrollo cognitivo, el crecimiento ocurre en esta zona de lo que logramos como nosotros como niños y con la asistencia que conseguimos de otros. Y esto es un proceso que se llama como andamiaje en el que los adultos ajustan su ayuda en respuesta al desempeño de los niños para que los niños puedan desempeñar tareas que ellos son incapaces de completar por sí mismos. Esto confirma que la participación de los niños y su involucramiento central en su crecimiento y desarrollo y sus capacidades se desarrollan más eficientemente a través de la interacción. Cuando vemos el tema de acceso tenemos que tomar las dimensiones de género para la experiencia durante la adolescencia, la realización de género, las normas y las creencias son dinámicas durante el curso de vida de todas las personas, pero llegan a su pico durante la adolescencia. La dinámica de la familia y de los pares son un punto importante para la producción y reproducción de normas sociales y de género y las ideas donde se producen y reproducen las desigualdades de género y sociales. El enfoque de hoy de discutir la salud sexual y reproductiva y mental son temas tremendamente importantes. Las exposiciones y las influencias tienen una base de género y las manifestaciones también. Como resultado necesitamos que el género y la edad se incluyan en la implementación. Y finalmente, un punto muy central es que debemos asegurarnos de que ningún adolescente se quede atrás, debemos ser vigilantes de lo que llamamos la interseccionalidad. No sabemos que las vulnerabilidades se juntan, por ejemplo, la edad, el género y la herencia indígena. Entonces hay adolescentes que tienen el riesgo de quedarse retrasados y eso no debe ocurrir. Entonces, siguiente, por favor. Desde la firma de la ICPD en el 94, la literatura científica en lo que funciona para la salud sexual y reproductiva ha crecido sustantivamente. Hay muchas publicaciones que se han dado en estos últimos años que apuntan a intervenciones o en mecanismos de entrega de intervenciones que han mostrado que muestran la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. A pesar de este crecimiento, como lo dice Maudi y sus colegas, hay un número significativo de adolescentes, particularmente aquellos con necesidades urgentes de salud sexual y reproductiva que no son alcanzadas por las intervenciones que deberían llegar a ellos. Las intervenciones que se han demostrado son inefectivas se siguen implementando y aquellas que se han demostrado son efectivas se entregan inefectivamente porque se entregan o por partes o con dosis inadecuadas o sin el nivel de intensividad necesario para asegurarse de que esas intervenciones duren o funcionen. En esta diapositiva traba de resumir la evidencia extenta de una forma muy fácil de compartir. Lo que se muestra es donde las intervenciones son efectivas, ¿no? Es porque ellos han abordado las condiciones habilitantes requeridas para su efectividad y han sido implementadas con fidelidad. Por ejemplo, proveedores de servicios capacitados adecuadamente y profesores capaces y cómodos de dar una educación sexual integral en el aula. De igual manera, con respecto a la dosis de las intervenciones conductuales, esto permite que los programas se entreguen con una intensidad, frecuencia adecuada durante una duración más larga, son más efectivos que los programas más cortos. Hay una serie de programas muy prometedores que se han identificado también. Pueden ver la columna del medio, donde se ve el éxito en algunos contextos, pero se requiere aún más evidencia para entender bajo qué condiciones pueden surtir efecto. Por ejemplo, los programas para padres, ¿no? Han demostrado ser muy efectivos para mejorar la comunicación y ahora hay una evidencia sobre el impacto de la violencia en el hogar, pero todavía queda por demostrar cómo esto se traduce en una conducta sexual riesgosa reducida. Finalmente, en la parte derecha vemos intervenciones donde la evidencia muestra que estas no han funcionado. Por ejemplo, los programas juveniles, como los programas después de la escuela, han mostrado tremendo éxito, pero la creación de centros juveniles se ha demostrado que no son muy costo efectivas. Y en su forma actual han tendido a atraer adolescentes más jóvenes o que viven en las comunidades y no en el centro mismo, ¿no? Las comunidades más cercanas al centro, y en lugar de enfocarse en aquellos adolescentes con mayor necesidad realmente. Las consecuencias de la inacción sobre la salud reproductiva y sexual y reproductiva de los adolescentes es alta. La figura 1, en la siguiente diapositiva, muestra los costos de oportunidad de vida relacionados con el embarazo adolescente, medidos con la pérdida. Pueden pasar, está en la siguiente diapositiva, por favor, necesitamos ir a la siguiente diapositiva. Gracias, ahora sí. Entonces, en la figura 1, en la parte superior, lo que vemos es el costo de oportunidad de toda la vida relacionada con el embarazo adolescente, medido por la cantidad perdida de ingresos por las madres jóvenes, que va de 1% china al 30% en Uganda, y estas cifras son realmente sorprendentes en lugares como Malawi y Nigeria, donde las tasas de embarazo adolescente son altísimas. Solamente China tiene un impacto bajo esta tasa, como en los Estados Unidos y Noruega. Estas, podemos ver el impacto del embarazo adolescente, también se excede al niño, ¿no? En la figura 2 vemos una rápida revisión que ilustra los impactos intergeneracionales del embarazo adolescente, que incluye altas tasas de bajo peso al nacer, de reducción de crecimiento y tasas de inmunización. Solo por nombrar algunas, vemos esos impactos, esos impactos duran hasta las vidas adultas de esos niños y madres adolescentes. Lo que es demostrado, por ejemplo, por la estatura baja en la edad adulta, ¿no? Y en la figura 3, a la derecha, vemos altas tasas de los ratios de costo-beneficio para los adolescentes. Esa es una forma poderosa de mostrar que la inversión de larga escala que se requiere en este grupo de edad dejado de lado. Los investigadores han estimado que los costos y beneficios de un paquete de 66 intervenciones de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, VIH, prevención y tratamiento, mejora la nutrición en 40 países de ingresos medios o bajos. Estos servicios solamente costarían aproximadamente 4.5 dólares estadounidenses por cápita per year, pero la inversión tendría un retorno de más de 10 veces más alto, ¿no? A este costo de 4.50. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la salud mental de adolescente con un poco más de detalle en estas mismas líneas. Esta diapositiva se enfoca en qué funciona para la salud mental de adolescente y se enfoca en gran medida en la promoción y prevención y no incluye las intervenciones farmacológicas. En general, hay una posibilidad interesante que está ganando tracción que puede afectar directamente a la salud mental de adolescente. Esto puede verse como intervenciones de prevención para evitar que esto ocurra en primer lugar o para que no se haya deterioro o si ya está ahí, ¿no? Se incluye intervenciones para promover la salud mental positiva o reducir la negativa. Esto tiene que hacerse teniendo en cuenta que la infraestructura, la cultura, lo estigma, todo afecta la posibilidad de lograr estos hallazgos. Vale la pena decir que la evidencia requiere todavía alguna consolidación en temas de salud mental. Pero hay cosas que sí están bien entendidas. La naturaleza transversal de los temas de salud mental, la necesidad de integrar los servicios de salud mental en el servicio de salud general, en la cobertura de salud universal, son temas consistentes en la literatura junto con la inclusión y el escalamiento de los servicios de salud mental esenciales como parte de los servicios o paquetes de beneficios de seguros nacionales, la necesidad de capacidad especializada, marcos de política incluyendo a las escuelas y una serie de otros puntos de entrada para integrar la salud mental en los programas relacionados. Se recomiendan incluyendo los programas materno-infantiles, programas de bienestar en el trabajo y como parte también del trabajo de reconstrucción y rescate en conflicto y entornos humanitarios. Siguiente. Siguiente diapositiva. El dejar de lado la salud mental de los adolescentes lleva a costos a lo largo de la vida intergeneracionales para la sociedad porque esto puede llevar a consecuencias en la salud física, muerte, divorcio y desempleo. De hecho, un estudio de Falcone muestra que los estresantes de la población experimentados durante las edades de 10 a 14 años están muy asociados con una reducción en el lapso de vida comparado con aquellos que experimentan durante la infancia, experimentan durante la infancia entre 1, 4, 5, 9 o 15, 19 años. También sabemos que si se dejan sin tratar los trastornos de salud mental pueden imponer un costo de salud 10 veces más alto de aquellos que se trataron temprano en la vida o de los que surgieron más tarde en la vida. También vemos costos intergeneracionales. Un estudio reciente muestra que los niños de madres deprimidas de 15 a 45 años tuvieron tres veces más posibilidades de tener un retraso en el crecimiento, notando que sus madres jóvenes probablemente estaban más deprimidas. La evidencia sugiere también que la depresión postparto experimentada por las nuevas madres se manifiesta más seriamente entre madres adolescentes que en las contrapartes mayores. También esto puede tener un resultado o un efecto en los logros educativos. Finalmente vemos el impacto económico de la salud mental en los individuos y las sociedades que es un gran desafío global para el desarrollo de la economía global. Pierde como un trillón de dólares cada año en productividad debido a la depresión y la ansiedad solamente. Sin embargo, el retorno sobre la inversión para la salud, la innovación de salud mental y específicamente el hallazgo de que cada dólar invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad puede llevar a un retorno de 4 dólares en mejor salud. Eso nos hace, nos demanda, nos exige a tomar acción. Siguiente, por favor. Si vemos los modelos de la siguiente generación para la escala, quiero compartirles algunas ideas que creo yo pueden estimular nuestra discusión y alentarnos un poco a tener una mayor conversación al respecto. El primer es ampliar los servicios complementarios e integrados con sistemas interoperativos para maximar las oportunidades de acceso. Se trata aquí de vincular a los sectores de salud y educación, por ejemplo, para llegar al mayor número de adolescentes en riesgo con estos servicios y apoyarlos en sus necesidades. La pandemia del COVID ha acelerado las soluciones digitales y esto puede capitalizarse para llegar a más adolescentes, aunque es importante tener cautela ya que las soluciones en línea no son una panacea por sí mismas, no van a ser la bala de plata que va a resolver todos los problemas. Los adolescentes necesitan capacidades digitales adecuadas, salvaguardas y protección. Eso también es importante tenerlo, ¿no? Y conforme crezcan estas innovaciones hay que evaluar su éxito. En tercer lugar, necesitamos continuar la desmedicalización hacia una promoción de salud enfocada en la comunidad con prevención y atención. Las intervenciones de salud mental particularmente han mostrado ser efectivas en entornos comunitarios y el expandir la intervención de promoción y prevención y promover el compartir las tareas entre los trabajadores comunitarios y los trabajadores de salud también puede ser algo que puede ayudar muchísimo en la detección de las enfermedades, ¿no? Finalmente empoderar a los adolescentes como agentes de cambios y esto puede ayudar a asegurar el acceso a enfoques y estrategias para mejorar su salud. No podemos terminar esta presentación hoy sin alguna reflexión del impacto del COVID-19 en los adolescentes. Los efectos directos en los adolescentes parecen ser menores que en otros grupos de edad, pero hay muchísimos impactos indirectos y condocumentados. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok. En una serie de países hemos visto los servicios de salud centrales para los adolescentes, pero al mismo tiempo hemos visto una evidencia emergente de una mayor carga de salud mental para los niños. Vemos que con este choque global podemos ver un aumento en la salud mental, por ejemplo, después de la crisis financiera del 2014 también vimos este tipo de problemas mentales. Como resultado es importante no olvidarnos de este grupo en particular en tiempos como estos. Para documentar esto nos estamos iniciando una investigación de múltiples países en las consecuencias económicas del COVID-19 en adolescentes y aquí escuchamos dos de sus voces. Por favor, miren estas voces, lo que ellos dicen son importantes. Bueno, la primera es de un chico de 19 años que dice nosotros lo consideramos al COVID-19 tan feroz como los leones. Yo le temo a la enfermedad tanto como le temería a un león. Estoy tan preocupado y estresado de que la enfermedad se pueda propagar a nuestra comunidad y afectar a las personas. Y en la parte de abajo al final de estos cuadritos pueden ver lo que dice una chica de 19 años que dice, mis dos padres están enfermos y necesitan medicamentos. Mi papá está descapacitado y ahora mi mamá no puede levantarse de la cama porque no está tomando sus medicamentos. ¿Cómo pagaremos por todo esto si no podemos encontrar dinero para comprar comida? Ni siquiera tengo una forma de escapar de todo esto. Simplemente me subo al techo de mi casa y lloro todos los días. Los impactos son reales y hay que prestarles atención y estar vigilantes. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, mi diapositiva final. Simplemente comparte las referencias utilizadas para esta presentación. Yo me estoy parando en los hombros de muchos grandes investigadores, académicos y defensores que han invertido para mejorar las vidas de la gente joven y estoy dispuesta a escuchar sus preguntas y responderlas y conversar con ustedes en este webinar, ahora o después. Muchas gracias a todos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Perna, por la excelente presentación. Como tú bien lo has dicho al final, siempre tus presentaciones se caracterizan en darnos la última evidencia disponible y como lo habíamos conversado antes, agradecemos mucho eso porque estoy seguro que esos insumos van a servir para muchos de los colegas que están acá para cuando ellos mismos hagan sus labores de abogacía en sus respectivas misiones que nos unen. Gracias, Perna. Te pido, por favor, apagues tu video. Y a continuación vamos a seguir el programa con la presentación central de este evento, que es la presentación del estudio sobre Brechas en el Aseguramiento Universal en Salud para Adolescentes, a cargo de Marcela Guaita. Marcela Guaita es conocida nuestra, estoy seguro que de muchos de ustedes ha desempeñado varios cargos públicos, incluida viceministra y ministra de la mujer en el Perú y se desempeña como consultora e investigadora, habiendo realizado numerosos estudios en los temas de derechos y particularmente ligados con temas de género e infancia. Entonces, Marcela, es un gusto tenerte acá, es un gusto haber podido a través de UNICEF facilitar tu trabajo en la investigación y realización de este estudio y dejo el piso para que tú puedas proyectar tu, tu powerpoint. Gracias. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento respectivo a UNICEF y a la Mesa de Lucha contra la Pobreza por esta oportunidad de compartir efectivamente un estudio y vamos a compartir la pantalla para poder hacer la presentación que tenemos preparada. Este es un estudio que se hizo en 2018 y vamos a invitarles a leer el estudio que en primer lugar hace una introducción sobre las y los adolescentes y su derecho a la salud, explicando cómo es el marco de este derecho desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos, para luego enfocarnos en el Sistema de Salud en el Perú, especialmente en el marco del aseguramiento universal, la cobertura y aseguramiento en salud y la situación normativa en relación con la adolescencia y en la segunda parte ya los hallazgos del estudio mismo que se hizo sobre las barreras que tanto normativas como en la práctica encuentran las y los adolescentes. Para esta presentación hemos seleccionado tres puntos ya que tenemos un límite de tiempo y vamos a enfocarnos en quiénes son los adolescentes en el Perú. Vamos a pasar muy rápidamente para que todos estemos como en el mismo piso viendo el tema de aseguramiento solamente con algunos lineamientos para luego entrar directamente a los hallazgos y desafíos. El objetivo del estudio entonces era identificar y analizar las barreras y vacíos normativos para el acceso a los servicios de salud, pero especialmente nos enfocamos en el tema de aseguramiento. Se escogieron cuatro temas, VIH, SIDA, embarazo, depresión y violencia y en lo que nos fijamos especialmente es en la consistencia entre la normatividad emitida por el ente rector en salud con el marco internacional y también ya con los documentos, protocolos de las diferentes instituciones que, como hay una expresión en español que se dice, el diablo está en el detalle, bueno, ese es el detalle que hemos ido viendo. Vamos a ver quiénes son los y las adolescentes en el Perú y esto es un tema importante porque, como muchos de nosotros sabemos, el Perú está viviendo una etapa desde los 2005 a los 1047 que se llama el bono demográfico. Esto es que la población en edad de trabajar es mayor que la población dependiente. Nosotros venimos de muchos años de inversión en niños y niñas y en este momento esta inversión de los niños de edad temprana ya estamos en adolescentes, ya ellos son adolescentes y en este momento para el 2020 tenemos 3 millones 104 mil más o menos adolescentes entre 12 y 17 años en el Perú que dentro de unos años van a ser exactamente quienes lideren y aporten al futuro del país. Entonces esta es una etapa crucial que tiene que ver no solamente con las personas y sus derechos particulares sino también con la mirada de desarrollo económico y social del país. Ustedes han escuchado a la expositora anterior y nos hemos nutrido mucho de ella y especialmente esta comparación que se hace. Ella refería a los y las adolescentes entre 10 y 19 años que es el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, para nuestro país adolescentes son entre los 12 y los 18 años o antes de cumplir los 18. Más aún, tenemos una regulación diferente en términos de la capacidad evolutiva de los y las adolescentes. Como ustedes han visto, todos los países más o menos rigen en la normativa edades determinadas para determinados actos porque eso es lo que facilita la aplicación legal. Y en el Perú tenemos dos líneas, digamos, normativas pero lamentablemente contradictorias. En primer lugar, el código civil que data del siglo XX, el año 84, que establece que son absolutamente incapaces los menores de 16 años reconociendo algunos actos determinados por ley que pueden realizar. Y a partir de los 16, entre los 16 y los 18, tienen una capacidad de ejercicio restringida. Esta mirada se contrapone con lo establecido por el código de niños y adolescentes que ya es de este siglo y que nos dice, no con una edad determinada, solamente dice que hay una capacidad evolutiva de estos niños y adolescentes y que se debe reconocer esta capacidad especial para la realización de actos civiles autorizados por el código y demás leyes y que la legislación debe establecer las circunstancias en que el ejercicio de estos actos requiere de un régimen de asistencia y determinar responsabilidades. Y a lo largo del código de niños y adolescentes vamos a ver diferentes edades para hacerse escuchar, por ejemplo, en un procedimiento judicial, pero también para trabajar y etcétera. Una serie de edades que van a discrepar en algunos casos con esta mirada de absolutamente incapaces de los 16 años que tiene el código civil y que luego vamos a ver cómo pasa factura en la normativa de salud. Vamos a ver, como les dije rápidamente, cómo está el tema de aseguramiento en salud. Hemos escuchado probablemente muchas veces que nuestro sistema de salud es segmentado y fragmentado y en el contexto actual muchos de nosotros ya tenemos una aproximación mucho más clara a qué significa esta segmentación y fragmentación. Esta es una lámina recogida de Osvaldo Lazo y lo único que quiero señalar es que la investigación se centra en esta área de las barreras. No estamos viendo todas las barreras que pueden haber en el sistema, sino solamente en esta que tienen que ver con las aseguradoras. También quería mencionarles que desde el 2009 nosotros tenemos una normativa que declara el aseguramiento universal, es decir, que todos los peruanos y las peruanas debemos tener un seguro de salud a través de un plan que garantice intervenciones mínimas. Este es el plan esencial de aseguramiento en salud que contiene una lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que todos deberíamos tener y que debe ser ofertada por estas IAFAS, que son las instituciones aseguradoras. Para nuestro análisis de las 140 condiciones específicas que aborda este plan esencial, escogimos seis relacionados con la temática que hicimos referencia, la atención en planificación familiar, embarazo, parto y porperio, infección por VIH, SIDA, depresión y lesiones asociadas a violencia intrafamiliar. ¿Qué cosa dice ya la legislación especializada sobre las instituciones financiadoras, las aseguradoras? Lo que dice es que estas instituciones deben tener, cubrir ese plan específico, pero que si tienen algunos planes que posean mejores condiciones respecto al plan esencial de aseguramiento en salud, deben mantener estas coberturas de beneficios vigentes bajo dichos planes. Es decir, nadie debe estar por debajo, pero si tienen mejor, manténgan. Y además que pueden tener planes complementarios. Y dice, las IAFAS deben garantizar que sus asegurados cuenten con la cobertura vigente del plan de beneficios correspondiente a ese plan esencial, pero además pueden tener planes complementarios que van a ser estructurados y que pueden tener algunas exclusiones de acuerdo a esa estructura. Eso es lo que dice la normativa. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el estudio, y ese estudio ya hemos mencionado que es del 2018 y nos ha servido ya para tener algunos elementos de incidencia, hemos encontrado varias barreras, yo voy a escribir seis, algunas adicionales pueden encontrarlas en el estudio, y en primer lugar vamos a ver que hay barreras de ingreso para los y las adolescentes. ¿Por qué? Por ejemplo, se dispone que para gozar del derecho no es suficiente la partida de nacimiento que evidencie la vinculación parental, porque los y las adolescentes gozan de un seguro a partir de sus padres muchas veces, sino que además de estar seguros de que son los hijos, deben estar inscritos previamente en una ficha familiar. Y esto está establecido en varias IAFAS como las correspondientes a la FAP, a la Marina, al Ejército, porque esta ficha familiar permite una serie de beneficios sociales a la familia del asegurado. Sin embargo, como todos y todas sabemos, hay muchos casos en donde estos adolescentes son hijos de una primera pareja, convivencia o fuera del matrimonio, y no entran a la ficha familiar. Y por lo tanto, no llegan a tener el seguro porque esta ficha familiar se constituye en una barrera. Una buena práctica que encontramos en la IAFAS de la policía es que, por ejemplo, ellos admiten a los menores solamente con esta partida de nacimiento cuando solicitan su inscripción directamente, y que luego aplican el control posterior a las inscripciones de los beneficiarios de tal manera que notifican al titular en caso de confirmarse si hay un registro irregular del derecho. Es decir, no le ponen la barrera, los admiten y luego hacen una supervisión ya con el titular para ver si esto es falso. Yo no me voy a detener en las propuestas que se hacen, las dejo ahí consignadas para que en un momento que tengan adicional puedan revisarlas. Pero las propuestas que se presentan tienen que ver con regulaciones internas ya de estas IAFAS. Entonces, vamos a ver otra barrera de ingreso que en este caso la tenía el CIS y esta era la ficha de focalización de hogares porque algunas veces los y las adolescentes provenían de una familia no pobre no podían entrar en la ficha de focalización, pero ellos ya no estaban junto con su familia porque justamente por el tema por el cual recurrían al CIS, habían apartado o habían sido expulsados de sus familias. Entonces recurrían al sistema de manera independiente. Sin embargo, ya el decreto de urgencia que salió el año pasado, en noviembre del año pasado, ha admitido que se autorice a las IAFAS, en particular al CIS, a afiliar de manera independiente la clasificación socioeconómica a toda persona residente en el territorio nacional que no cuente con ningún seguro de salud. Y de esta manera entonces ya no debería darse esta barrera en el ingreso. Otra barrera que encontramos en este caso en la salud es que cuando hay un cambio de situación laboral, sean de los padres o incluso de estos adolescentes, no hay una notificación de manera inmediata y por lo tanto aparecen como un tipo de seguro y por lo tanto no pueden ser coberturados porque ya aparecen con el seguro de salud. Sin embargo, en realidad no lo tienen porque ya cambió la situación laboral. Entonces es un tema de ajuste en términos de mejorar estas condiciones. Por otro lado, encontramos barreras en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto que se establecen periodos de carencia con amplia variabilidad, sin que ello esté aparentemente justificado, porque estos periodos de carencia para tener los beneficios de un seguro tienen que ver con estudios actuariales que más o menos dicen el costo que significa determinado beneficio. Sin embargo, hay una gran variabilidad en estos plazos de carencia. Y cuando hemos entrevistado a las personas que, por ejemplo, de un seguro privado, nos han dicho de una manera bastante transparente que algunas veces estos periodos como largos de 36 meses tienen que ver con incentivar que las personas no se cambien a otra compañía. Por ejemplo, en este caso, particularmente en el de VIH, les piden 36 meses de carencia para evitar que se estén cambiando de aseguradora. Entonces esto creo que es un tema que hay que supervisar de manera más cercana. Por otro lado, encontramos algunas barreras que hemos llamado de género. ¿Por qué? Porque se refiere a la expulsión del sistema de las hijas embarazadas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas de las IAFAS no cubren el embarazo ni las atenciones ginecostétricas a las hijas embarazadas, mucho menos a la, cuando es ya la criatura nasa. ¿Por qué? Porque su interpretación es que el beneficiario del seguro es el derecho abriente y no alcanza al nieto. ¿No es cierto? Pero entonces la hija, que es la que va a tener el embarazo y va a dar a luz, no es cubierta porque esta situación va a beneficiar finalmente al nieto. Y entonces esto es una exclusión muy fuerte porque lo que va a hacer es que estas chicas cuando están embarazadas van a terminar de todas maneras en el CIS, que es la cobertura que no las puede, digamos, rechazar. Pero creemos que esto debe corregirse. Hay una excepción nuevamente en las fuerzas policiales en donde el embarazo es cubierto si dicha situación es producto de una violación sexual. Es decir, si no es por relaciones consentidas. Acá la situación, como ustedes saben, es bastante relativa porque para aprobar una violación sexual, cuando se prueba con la denuncia, cuando ya hay una sanción, probablemente cuando hay una sanción y se probó la violación ya nació el bebé. Entonces creemos que eso no debe pasar en ninguna situación y que las adolescentes deben estar cubiertas en su situación de embarazo. También hay exclusiones por condición civil. ¿Por qué? Porque se excluye a las adolescentes o los adolescentes que se casan o conviven. Y acá sin especificar edad. Y esto creemos que es un aliciente a que haya una irresponsabilidad paterna. Porque como todos y todas sabemos, el motivo muchas veces de la convivencia o matrimonio entre adolescentes, y eso afecta especialmente a las chicas, porque son muchas veces ellas las que entran en convivencia, se casan con hombres mayores, cinco, siete años, diez años mayores. Y eso quiere decir que si es que van a ser excluidas de la cobertura por convivencia o matrimonio, motivado muchas veces por el embarazo, pues las parejas desaparecen y las dejan solas. Entonces esto, además de ser injusto, nos parece que es una manera negativa que alienta la irresponsabilidad paterna. Recordemos que cuando hubo esta situación de sanción de las relaciones sexuales en menores de 18, teníamos en la maternidad de Lima a mujeres que iban a dar a luz a adolescentes y que sus parejas desaparecían porque iban a ser acusados de violación. Bueno, esto es una situación similar. Si se casan o convivan, son expulsados de las coberturas, ¿no? Y esto está expreso en el caso de la CIAFA de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Hay una desafiliación por matrimonio y en el caso de las fuerzas policiales por convivencia o unión de hecho. Vamos a ver también que hay barreras en los planes para familiares por infección de VIH, ¿no? Esto no está cubierto y también se excluye el síndrome ansioso-depresivo. Esto es para los planes para familiares porque los planes para los derechos de ambiente sí les cubren estos temas, pero no a familiares de estos derechos de ambiente. Por otro lado, tenemos barreras vinculadas con la capacidad civil y esto es relacionado con lo que vimos al inicio porque la ley general de salud vincula las autorizaciones de las intervenciones médicas al código civil, es decir, que tiene esta interpretación de la incapacidad absoluta a los menores de 16 años y como no hay una norma específica que lo establezca, entonces hay una contradicción. Por ejemplo, para aperturar historias clínicas de adolescentes se pide que estén acompañadas de sus padres. Entonces, por un lado, tenemos que la entrega de métodos anticonceptivos no requiere ninguna edad específica, sino que se habla de adolescentes sexualmente sexualmente activas, pero si esa prestación debe ser registrada como parte de la historia clínica, entonces ya no por la entrega de los métodos anticonceptivos, sino por el registro de historia clínica, van a pedirles que estén acompañadas por un adulto y en este caso por sus padres. De igual manera, ya en la atención directa hay esta interpretación ambigua vinculada, como hemos dicho, a la ley general de salud, en donde, por ejemplo, adolescentes solteras o en unión, de hecho, que van para controles prenatales o directamente ya para un control previo al parto, no se les atiende si no van acompañadas de sus padres o tutores por ese tema vinculado con la capacidad civil. No es suficiente que vayan acompañadas por alguien, sino que tienen que ser los padres. Eso es lo que en muchos casos se les exige y eso lo estamos tomando a partir de entrevistas con el personal de salud. Y tampoco se atiende a adolescentes sobre pruebas ni tratamientos de VIH, SIDA, por la misma razón. Por otro lado, tenemos una situación que ya no está vinculada a la ley general de salud, sino a una modificación última del Código Civil, que ha establecido que excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la paternidad. Es decir, aparentemente, de acuerdo con esta interpretación, que creemos que es bastante discutible, gozarían ya de mayoría de edad y se les reconocería la capacidad plena cuando se casen o cuando tengan hijos. Esto está en discusión porque hay normas contradictorias. Hay interpretaciones que dicen que si son entonces ya mayores con capacidad plena, entonces no deberían mantenerse en los seguros de los padres porque ya son prácticamente adultos. Por lo tanto, creemos que es conveniente revisar esta regulación del Código Civil. Felizmente, ya tenemos algunos resultados y especialmente la norma técnica de salud que salió en el 2019 y que está enfocada en la atención integral de salud de adolescentes ha dispuesto que aseguradoras públicas y privadas tengan un proceso de afiliación accesible a los y las adolescentes y que deben financiar como mínimo el plan esencial de aseguramiento en salud. Que los adolescentes sin seguro deben ser atendidos de inmediato de manera gratuita y brindar orientación para su afiliación al seguro público privado al que tenga derecho y directamente a las IAFAS se les pide que garanticen el acceso a la atención de salud por embarazo, parto o por perio, incluyendo la atención de recién nacidos adolescentes embarazadas que tienen seguro a través de sus padres. Entonces, esto ya está establecido en la norma técnica y lo que tenemos que ver son las adaptaciones en la reglamentación respectiva. Quiero finalizar esta intervención recordando que la falta de acceso a servicios contribuye a que las adolescentes sea el colectivo de mujeres con mayor riesgo de morir o de sufrir lesiones graves o permanentes durante el embarazo y el parto. Y esto es lo que nos ha motivado a hacer la investigación y les agradecemos nuevamente por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias Marcela. Realmente brillante la presentación tanto de Marcela como de PRERNA y bueno, yo creo que a partir de todos los hallazgos y la evidencia presentada hay bastante material para poder, digamos, hacer las bocas y modificar, digamos, las cosas que tengan que ser modificadas. Ahora, siguiendo el programa, tenemos, digamos, un panel de lujo y digo de lujo porque son personas que están muy involucradas con todo lo que se ha expuesto y este panel está conformado por Milagro Flores, que es un adolescente que representa la voz de todos los adolescentes del país. Milagros es un adolescente de Calabayllo. También está Matilde Coveñas, que es la justa para la niñez y para la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. María del Carmen Calle, que es la secretaria ejecutiva de LORAS CONU. Y el doctor Carlos Alberto Sánchez Centurión, que es el superintendente adjunto de promoción y protección de derechos de salud, de su salud. Entonces vamos a comenzar en ese orden de los panelistas para que puedan comentar, digamos, todo lo que se ha ido presentando en lo que va de la mañana. Iniciando en el orden por Milagros, luego por Matilde Coveña, luego María del Carmen Calle y finalizamos con Carlos Alberto Sánchez Centurión para luego, digamos, tener las palabras de cierre de Federico Arnillas. Le doy pase a Milagros. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy quiero comentarles de este tema tan importante, pero desde mi experiencia como adolescente. Nosotros, las y los adolescentes, sentimos que muchas veces nuestros derechos no son respetados y concretados como tal. Y más aún en algo tan primordial como es nuestra salud integral, nuestra salud física, mental, sexual y reproductiva. La adolescencia es una etapa de muchos cambios. Lo digo porque lo siento y porque lo vivo. Es una etapa de cambios físicos, mentales, emocionales, biológicos, pero aún más de cambios, es una etapa de muchas dudas sobre nuestra sexualidad. Y es ahí donde necesitamos esa asesoría y esa información especial que nos pueda brindar un centro de salud. Pero muchas veces cuando acudimos a pedir esta información, nos es negada por ser menores de edad. Y nos piden que volvamos siempre con un adulto mayor, ya sea papá, mamá o algún apoderado. Pero no existe esa confianza dentro de muchos hogares, ya que hay muchos padres que tienen ideas cerradas sobre la sexualidad y piensan que si preguntamos es porque somos mañosos o porque queremos hacer algo más. Pero no es así, porque los adolescentes necesitamos la información adecuada para poder tomar buenas decisiones y poder seguir con nuestro proyecto de vida. Les cuento que tuve una compañera que salió embarazada en el colegio a los 15 años de edad. Fue porque en su casa su mamá o su papá no se comunicaban con ella, no tenían la información adecuada. Cuando acudía tal vez al centro de salud, no le querían dar charlas por ser menor de edad y no podía pedirle a su mamá acompáñame, tal vez por vergüenza. Entonces eso le llevó a tomar una mala decisión, a salir embarazada y por ello ya no pudo culminar los estudios. Bueno, también quiero comentarles que no todos las y los adolescentes nacemos con un seguro, por ejemplo, el CIS. Para nosotros poder atendernos en un centro de salud o en un hospital, si no tenemos seguro o dinero para pagar, no nos atiende. Bueno, les cuento que hace unos años tuve un problema de salud y fui con mi mamá al hospital. Entonces no me quisieron dar cita, uno, porque no tenía seguro y dos, porque decían que no era algo de emergencia. Entonces mi mamá tuvo que recién llevarme por emergencia, pagar mi consulta y luego pagar mi hospitalización porque si era algo de emergencia y les tuvo que asumir todos los gastos a pesar de que no teníamos el dinero. Luego fue a tramitar mi CIS, pero también le negaron porque para solicitar un CIS te piden que lleves recibo de luz o de agua y nosotros vivimos en una asociación de pobladores, entonces nos viene una factura para pagar entre todas las familias. Entonces es un monto elevado. Y la oficina pensaba que éramos personas que teníamos dinero y no nos quisieron dar la solicitud. Luego mi mamá tuvo que ir a servicio social para explicarles mi caso, hacer una serie de papeles, de trámites para que recién pudieran darme el CIS. Mientras tanto mi mamá tenía que asumir todos los gastos como podía. También les quería contar que hace unos años, bueno el año pasado de hecho, como alcaldesa de mi colegio, quise llevar charlas para mis compañeros sobre la sexualidad y también sobre otros temas, ¿no? Como la delincuencia, la drogadicción, brindarles tal vez por parte de mí como iniciativa esa información que necesitamos nosotros. Entonces fui al centro de salud y les expliqué lo que quería hacer. Me dijeron que sí, que estaba bien y que tenía que avisarle al director para que él recién pudiera hacer un oficio y enviarlo al hospital y ellos recién pudieran venir al colegio. Entonces fui, hablé con los directivos, les expliqué y me dijeron, sí, está bien, vamos a hacerlo. Pero eso quedó ahí porque creo que no hubo esa intención, la misma intención que tuve yo y esa voluntad de querer hacerlo porque nunca llegaron las charlas al colegio y entonces la iniciativa que yo tuve al inicio quedó en nada. Y como soy adolescente, es difícil que yo pueda hacer ese tipo de procedimientos. Bueno, quiero decir que nosotros los adolescentes necesitamos información, como dije, para tomar buenas decisiones porque la información es la herramienta más valiosa que podemos tener nosotros para poder tomar buenas decisiones, para seguir con nuestro proyecto de vida. Además creo que en nuestro país deben existir cambios en las leyes, en las políticas que aseguren que nuestros derechos van a ser respetados y que nos hagan conocer a nosotros los adolescentes cuáles son para que nosotros también podamos defenderlos y ya no seamos vulnerados. Gracias. Muchas gracias Milagros. Damos ahora el pase a Matilde. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de escuchar también a la Defensoría del Pueblo. Un saludo de parte de todos los colegas, ¿no? Y evidentemente tenemos que resaltar la importancia del informe que hoy día se está presentando, ¿no? Lo que ha señalado Marcela y previamente Pregna nos evidencia que tenemos que seguir trabajando por los derechos de los y las adolescentes. Y lo que nos ha dicho Milagros obviamente implica que tengamos que ya empezar a empezar a actuar. Es el momento de la acción. Muchas de las cosas que se han identificado en este informe sobre la seguridad y la atención en la salud es compartida también por la Defensoría del Pueblo. Estas barreras sobre el ingreso, las barreras en el tiempo, las barreras por razones de género, por estado civil, por condición de salud, muchas de ellas han sido identificadas también por nuestra institución y que al final no se traducen también en barreras normativas especialmente, ¿no? Este informe sistematiza y analiza muy bien las barreras normativas que hay y que impiden evidentemente el acceso a la salud de todos los y las adolescentes que hay en el territorio peruano. Sin embargo, a partir de todas estas barreras que las podemos leer, ¿no? En el informe y que ya muy bien lo ha explicado Marcela, desde la Defensoría del Pueblo, ¿no? Más bien quisiéramos plantear algunos desafíos, sobre todo en este contexto de la pandemia, ¿no? Muchas de las barreras que se mencionan acá tienen que ver también con la falta de consolidación de una cultura de respeto a los derechos de la adolescencia, en este caso específico. Milagros nos acaba de decir nuevamente que sienten que no se respetan sus derechos, que sienten que no hay acceso a la información para ellos y ellas, ¿no? Y eso evidentemente va a seguir si es que en el Estado no tenemos consolidada esa cultura de respeto a los derechos de la niña de adolescencia. Muy pronto, el 3 de septiembre, vamos allá a conmemorar 30 años de ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por el Estado peruano. Y sin embargo, la falta de acceso a la salud y especialmente a la salud sexual y reproductiva en el Perú sigue siendo uno de los problemas grandes para la población adolescente, ¿no? Y esa falta de cultura de respeto además a los derechos de la adolescencia está haciendo que no se los considere como sujetos de derechos, como seres humanos con autonomía progresiva, ¿no? Esto hace además que se les reconozca como personas sin agencia, sin capacidad de manifestar su voz, sin capacidad de actuar y que sean sometidas a medidas de protección desde un enfoque paternalista, asistencialista y a veces hasta autoritario. Es decir, no hay un enfoque de derechos en las medidas que adopta el Estado porque no se toma en cuenta a ellos. Al final, el Estado termina adoptando medidas que se traducen en estas barreras que están evidenciadas en el informe que tienen que ver con una visión adultocéntrica, que tienen que ver con lo que nosotros los adultos pensamos de lo que está bien o no está bien para ellos. Cuando Perfectamente Milagros y Claramente nos está diciendo que ellos necesitan acceder a información sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, esa es una barrera grande. Ya la Defensoría del Pueblo en un informe realizado en el 2018 evidenciaba que no se les brinda consejería ni información ni acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Ni acceso a servicios de salud a adolescentes. Y una de esas grandes limitaciones tenía que ver con la exigencia de la autorización de padres de familia, ¿no? Entonces, esto sigue presente a 30 años de la convención y es un tema en los que tenemos que seguir trabajando hoy en día y sobre todo hoy más recordarlo porque se conmemora el Día de la Juventud y parte de la juventud también está aquí la población adolescente, ¿no? Y por eso es importante hacer énfasis en ello. Además, esto se relaciona a esta cultura de respeto de los derechos de la adolescencia también se relaciona con la adopción de las medidas especializadas y diferenciadas que debe hacer el Estado en este caso, ¿no? Hoy en día hay toda una muy buena intención desde el Estado de asegurar a toda la población en salud, pero ese aseguramiento también tiene que tener una mirada especializada y diferenciada. Tiene que tener en cuenta las necesidades de los adolescentes. Desde sus derechos se tienen que empezar a adoptar esas medidas de aseguramiento de la salud y no solamente pensando, por ejemplo, desde el derecho de la familia, desde un enfoque civilista, ¿no? Que al final termina poniendo muchas más barreras para el acceso al aseguramiento y la atención en salud de esta población adolescente, ¿no? Todavía hoy en día las medidas no son diferenciadas ni especializadas y no tienen enfoque de derechos y no recogen los derechos de la convención ni del código del niño porque nos seguimos remitiendo como muy bien lo señala el informe al código civil, al derecho de familia. Mucho se relaciona, ¿no? Los temas de adolescencia con el derecho de la familia. A los padres de familia, por ejemplo, para que milagros, un adolescente pueda recibir información sobre su salud sexual y reproductiva, ¿no? Hay un tema adicional, además de todo lo que ya se ha dicho en este informe y que sí desde la Defensoría del Pueblo quisiéramos nuevamente plantearlo, que es que esa atención de la salud, el aseguramiento en la salud implique a la diversidad de adolescentes, no solamente no al adolescente hétero. Tenemos que también tener en cuenta la diversidad de adolescentes. Si bien es necesario este enfoque de género que debe de haber, ¿no? Al adoptar medidas, también tenemos que tener otro enfoque, el enfoque intercultural, el enfoque de discapacidad y este enfoque de género tiene que incluir a los adolescentes LGTBI. Nosotros en nuestra actuación hemos tenido casos donde a un adolescente gay en la ciudad de Quito no se le brindó acceso a la información ni se le atendió en el establecimiento de salud por ser un adolescente gay. Y además porque tenía VIH, no se les estaba brindando tampoco métodos anticonceptivos, una serie de barreras por las características de este adolescente. Entonces, es importantísimo que la atención tenga en cuenta esta diversidad y no podemos seguir pensando solamente en adolescentes heterosexuales. Hay también adolescentes, ¿no? Lesbianas, gays, trans, y esta población no la podemos invisibilizar, ¿no? Y finalmente, es decir que también en todo este aseguramiento que se está buscando hoy en día, en todas estas modificaciones, hay un decreto de urgencia que establece medidas para la cobertura universal de la salud que se dio en noviembre del 2019, ¿no? Aquí en todo esto no podemos olvidarnos de la población migrante, de adolescentes migrantes, sobre todo de las adolescentes migrantes venezolanas, que en gran cantidad han venido al Estado peruano, adolescentes embarazadas. Desde la Defensoría del Pueblo hemos tenido también casos donde se les negaba el acceso a la atención, al aseguramiento de su salud de las adolescentes migrantes. Entonces, no podemos seguir hablando de aseguramiento en la salud solamente enfocado en la población peruana o de nacionalidad peruana, sino también tener en cuenta a toda la población adolescente que se encuentra en el territorio peruano. Amigos y amigas, hay mucho que trabajar, el tiempo es muy corto, hay muchas más cosas que decir, pero desde la Defensoría del Pueblo confiamos que espacios como esto nos permitan seguir reflexionando y consolidando el respeto de los derechos de la adolescencia. Y desde la Defensoría también estamos a disposición para todo lo que tengamos que hacer desde nuestro mandato constitucional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Le damos pase a la doctora María del Carmen Cayer. Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes de un tema que a mí me apasiona, que es la adolescencia. Saludo la presentación de Prona Banati, que ha estado perfecta, y definitivamente también la de Marcela Guaita. Fuimos parte de esta revisión y estuvimos conversando acerca de este documento. Y bueno, yo creo que no tengo que repetir todo lo que ya se ha dicho anteriormente, en el sentido de que sí, pues sí, existen barreras, definitivamente existen barreras para el aseguramiento, para la atención y especialmente en los temas mencionados, ¿no? Salud sexual reproductiva, salud mental, VIH, embarazo, violencia y todo lo demás. Sin embargo, el hecho de haber estado en diferentes posiciones, y eso se refiere a mí, en todo este trabajo de adolescente, nos tiene que hacer recordar que sí han habido avances. Desde el 2005 que comenzaron los lineamientos de política de salud de los adolescentes, que es como decir, el documento primario del cual todo el mundo jala alguna línea, sí han habido algunos avances. Y tanto es así que la norma técnica adolescente que ha salido en el 2019 es la tercera versión de norma técnica de adolescencia. Entonces, sí creo que ha habido avances en cuanto a este decreto de urgencia donde más gente puede estar asegurada, pero el tema es hacer compaginar la normativa, primero, tratar de eliminar todas estas brechas, todas estas barreras, pero segundo, lo más importante es la implementación. Nosotros teníamos un plan multisectorial de prevención del embarazo en adolescente, que lo sacamos en el 2013 y sin embargo no se pudo implementar en todas sus líneas por falta de presupuesto. Entonces, no solamente es el hecho de tener la normativa, corregir la normativa, definitivamente el Código Civil lo tenemos que cambiar, es mucho más fácil que cambiar la Ley General de Salud y no tenemos que, no, ahí, es definitivo, tenemos que hacer muchas cosas. Pero, a lo que me refiero es que el tema central de esto es si realmente el adolescente, sus derechos están posicionados en la agenda pública y política. Y yo creo que ese es el primer comentario que haría. ¿Realmente están posicionados? No, porque siempre están con niña adolescente, o están con niña adolescente, o están con niña adolescente, pero definitivo, en esa forma que nosotros podemos ver. Si esta población está posicionada en la agenda es con presupuestos, presupuestos seleccionados a ellos. En la mesa dice... Doctora Calle, este, su micrófono está en mute. 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 Gracias. 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 Doctora Calle, estamos perdiendo su señal, no la escuchamos muy bien. Pero ahorita sí la escuchamos, sí, ahorita sí. Gracias. 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 Doctora Calle, su señal, no la escuchamos. Ya en un minuto pasamos al otro panelista. Sí. Sí, doctora. Sí, no, sino que no la escuchamos, por rato se corta, parece que su señal está mal. Nunca he tenido este problema, pero bueno. Lo quisiera terminar diciendo que pasemos de los mil días a las mil semanas. Quiere decir, el adolescente necesita una atención integral especializada hasta que termina la adolescencia. Y por eso apostamos a un acompañamiento y a hacer realidad y a mejorar esos paquetes esenciales, a incorporar todo lo que se deba incorporar para poder dar una mejor atención a los adolescentes. Muchísimas gracias y siento los problemas que han habido. Gracias. Gracias. Gracias a usted, doctora Calle. Lamentamos los problemas del internet. Lamentablemente a veces nos juega mal. Ahora le damos pase al doctor Carlos de su salud. Buenos días. ¿Me copian? Sí, perfecto doctor. Muy buenos días. Buenos días con todos. Bueno, ante todo agradecer la invitación de participar en este foro y felicitar obviamente a las ponencias, tanto de la señora de Brenna y de Marcela Guaita. Y a los ponentes. Yo creo que en esta fecha realmente se hace relevante este tipo de estudio y los resultados que nos han mostrado que definitivamente nos dejan con la sensación de que estamos ante un terreno aún con mucho por hacer. Y no solo eso, sino que hay limitaciones importantes que deben conceptualizarse en un enfoque, yo diría, de integralidad e intersectorialidad. Porque definitivamente el accionar que debemos darle y el derecho y el respeto a todos nuestros adolescentes a nivel nacional tiene que partir, yo creo, por un contexto de una visión más allá de medicalizada, más allá de exclusivamente de un sector. Entonces, creo que si bien se ha colocado ahora al final, la doctora Kay lo colocó, estamos en un momento de crisis sanitaria, como es el COVID a nivel mundial. Creo que es relevante, ya que va a venir la oportunidad, estamos en la oportunidad de un proceso de reforma sanitaria, que el posicionamiento de la salud de los adolescentes se vea de una manera integral, intersectorial, y que las modificaciones normativas que se han visto como limitaciones para el acceso a diferentes condiciones de la atención de salud física, psíquica, social de estas ciudadanas y ciudadanos como adolescentes, es importante que se visualice de esa manera. Precisar que definitivamente estos hallazgos tienen, pues, como dije, unas limitaciones en el contexto normativo, que pueden limitar al acceso a los servicios, pero también precisar que en el contexto de lo que es el aspecto técnico, fundamentalmente, ¿no? El MINSA, con sus direcciones, con sus líneas, con sus ministerios, son competentes de normar, diseñar, establecer, ejecutar estas políticas nacionales, como lo mencionó bien la doctora Calle, porque fruto de eso también es esa norma sanitaria, ¿no?, importante de la atención integral de la salud de los adolescentes. Sin embargo, como su salud, fundamentalmente, y es lo que vemos y hacemos diariamente, es velar justamente y estamos en el compromiso de proteger y defender estos derechos de los adolescentes. Ahora, tenemos algunas instancias que velan específicamente por eso. Por un lado, tenemos una intendencia de supervisión de las IAFAS, que se han mencionado fundamentalmente, por la cobertura de esas pólizas, por las coberturas y el real atención a través de estos PEAS, de los planes elementales de aseguramiento en salud. Y es importante que nosotros tenemos, sí, a través de un registro, ¿no es cierto?, además, con la Intendencia de Investigación y Desarrollo, en donde en línea, ¿no?, hay una serie de IAFAS, en la actualidad son 19, que tienen una posibilidad de compartir esta información diariamente, en cuanto al cumplimiento de sus PEAS, y otras que lo hacen en algunos periodos semanal, entre ellas es salud, que es muy importante. Pero nosotros tenemos un feedback y una manera de monitorizar a estas IAFAS para el cumplimiento de esos planteamientos que tienen frente a estos grupos, que no son específicamente por adolescencia, son paquetes familiares principalmente. Pero también es importante mencionar que hoy día, y ya se dijo también, a través del decreto de urgencia del 017, ¿no?, de noviembre del año pasado, tenemos a un CIS también, que, este, ha incrementado, ¿no?, el número de asegurados, porque desde noviembre del año pasado, ¿no?, a la fecha, ha habido un incremento de casi 3 millones de asegurados. En la actualidad, a nivel nacional, sabemos que existe más de 30 millones de personas que están aseguradas a nivel nacional, o sea, un 95% aproximadamente de la población nacional está asegurada, entre ellos, obviamente, los adolescentes. Es importante también decir que hay esas limitaciones que existen entre el CIS y E-Salud, fundamentalmente para lo que son los periodos de carencia, de latencia, y allí sí se ha visto una limitación importante que tenemos que ver cómo con E-Salud ver esa adecuación normativa que realmente facilite ese paso a, este, que sea automático y que no haya, pues, un periodo en donde se tenga que esperar un plazo para que se cumpla ese periodo de carencia. Además, tenemos como una propuesta importante con el CIS ver también una aplicación en donde esta población adolescente, que realmente es muy vinculada a la parte virtual, al manejo tecnológico, pudiera tener acceso también a una plataforma de afiliación y desafiliación automática. Y en eso también lo tenemos como una propuesta que nos parece muy importante para que los adolescentes tengan acceso también. Sabemos que un adolescente puede consultar al CIS y puede solicitar un seguro sin necesidad de aprobación. O sea, es parte de su aspecto ciudadano, pero el cumplimiento de ese PEAS, el cumplimiento de esas YAFAS, hay veces tienen esas dificultades. Por otro lado, nosotros también recepcionamos, obviamente, las consultas, los reclamos y las denuncias, ¿no?, con relación a las atenciones de los servicios de salud y las posibles vulneraciones de sus derechos. En ese sentido, a través de la Intendencia de protección de derechos de salud, en su salud, por ejemplo, desde enero hasta el 6 de agosto de este año, ¿no?, hemos tenido casi 85 mil atenciones. De esas han sido 4 mil 500 aproximadamente referidas a adolescentes, siendo poco más de 800 consultas y casi 3 mil 800 denuncias sobre probabilidad de vulneración de sus derechos. Fundamentalmente con relación al acceso de la información, acceso a los servicios de salud, acceso a la atención y recuperación en salud. Pero también es importante mencionar que el 90% de estas son hechas por los padres. Y en el caso de un 10% de estas que han sido planteadas por los propios adolescentes, pues hay un contexto de ver la confirmación de los padres para dar atención a eso. Y eso es, creo que algunas condiciones que podrían modificarse también para atender siempre la necesidad de los adolescentes y que sientan que tienen canales en donde pueden confiar que es muy importante para poder solicitar de alguna manera esa defensa de sus derechos. Además, yo creo que también es necesario recalcar que debemos tener un tremendo trabajo, un tremendo trabajo con relación a la parte de promoción de los derechos. Creo que aún ese distanciamiento que hay entre la relación de lo que hoy se da de conocimiento como derecho de salud del adolescente, como lo mencionó la doctora Calle, y lo que tenemos hoy día realmente en efectividad en los servicios, es algo que todavía merece mucho trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que sabemos muchas cosas por mejorar y se ha avanzado, sin duda, pero todavía creo que sabemos que podemos hacer un trabajo que fortalezca el derecho de la salud de los adolescentes a diferentes niveles. A nivel normativo, sabemos que tenemos que modificar algunas situaciones específicas desde lo más viable, creo que deberíamos de comenzar, la parte educativa, la parte promocional, la parte de difusión de los derechos y facilitar también las plataformas de acceso a las denuncias o consultas de nuestros adolescentes para atender con precocidad lo que puede haber de probabilidad de vulneración de sus derechos en los servicios de salud. Eso sería mi participación ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas que han tenido a bien darnos, digamos, sus apreciaciones, las cuales son muy valiosas. Lamentamos la falla tecnológica con la red de la doctora Calle. Y bueno, ya para finalizar, nuevo parte del programa, quien va a dar, digamos, el comentario final y el cierre del evento es Federico Arnillas, que es el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Gracias, Federico. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí, estamos claros. Ok, gracias. Quiero pedir disculpas por anticipado porque en la zona donde estoy se están produciendo algunas obras y es posible que se produza un cierto ruido. Me avisan, por favor. Creo que la sesión ha sido muy interesante y muy valiosa. Empiezo agradeciendo a Perna, a Marcela, sus presentaciones y obviamente los comentarios que hemos escuchado, el de Milagro, Matilde, María del Carmen y de Carlos. Creo que en conjunto hay una convergencia que tiene como sujeto clave a las y los adolescentes, que reconoce a estas personas en este momento de su vida como sujetos plenos de derecho y que reconoce simultáneamente, y eso está desde el inicio, las restricciones que tiene el sistema jurídico para garantizar esos derechos. Pero que reconoce también, y María del Carmen Calle fue expresa en eso, las limitaciones que puede tener el propio sistema y los propios medios con los que contamos para proveer los servicios suficientes para garantizar esos derechos. No estamos en un escenario nuevo y como se nos ha recordado, sí estamos en un escenario que ha tenido cambios, algunos progresivos, ¿no? Y otros más bien que plantean situaciones de amenaza que están vinculadas al actual contexto de pandemia. Yo estaba revisando las cosas que como mesa hemos trabajado, me encontraba publicaciones de la mesa, algunos de ustedes las reconocerán, sobre el tema, por ejemplo, del embarazo adolescente, publicaciones que ya tienen varios años. Y en ese sentido nos recuerdan que hay una continuidad en la preocupación a la garantizar de manera integral los derechos de las y los adolescentes. En especial, los que tienen que ver no solamente con salud en general, sino en particular aquellos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. Justamente en un momento de la vida, creo que todos los que estamos acá hemos pasado por ese momento. Yo llamo a Adolescentes 1.0 porque algunos ya estamos en la etapa de Adolescentes 2.0, pero adolecemos de otras cosas en esta etapa. En esta etapa de Adolescentes 1.0, toda esta dimensión, sexualidad, es una dimensión fundamental en el desarrollo individual y personal. Y justamente es una etapa en la cual simultáneamente se genera esa distancia con el mundo adulto, el mundo de nuestros padres. Y son distancias que son importantes, son parte de nuestro proceso de crecimiento. Quizás las formas de familia no sean las adecuadas, pero es allí donde se han planteado la necesidad de la afirmación de la autonomía. Y uno de los problemas que tenemos es un marco legal que trata de mantener a las personas en esta etapa de nuestra vida subordinados al mundo adulto, cuando justamente es una etapa de crecimiento y de autofinación. Y lo que hay que lograr es el máximo nivel de información, de acompañamiento, que es diferente, para que se pueda llevar adelante ese proceso adecuadamente. Creo que los puntos que han sido planteados son muy relevantes. Son muy relevantes desde las historias personales y el testimonio de milagros me parece interesantísimo, muy dinámico, muy proactivo. Y creo que es una fuerza clave para cambiar el ordenamiento. En ese sentido quisiera rescatar esa iniciativa expresada por milagros y que es una iniciativa que hoy día podemos reconocer en adolescentes, galones y mujeres en todo el país. Un movimiento activo, creciente, de participación, de demanda, de involucramiento, que creo que es una importante fuerza de cambio. Y por el otro lado, quiero recoger la actitud, las propuestas planteadas de este mundo adulto, incluido desde la función pública, como lo señalaba por Carlos, los testimonios de María del Carmen, la propia Marcela, la actitud de la defensoría, que muestra que hay un mundo adulto que estamos interesados en que esta situación cambie. Y creo que esa es la alianza fundamental sobre la que hay que trabajar. Generar esta dinámica de cambio, recogiendo las propias experiencias, las voces de las y los adolescentes, ponga sobre el tapete quizás la resistencia más importante que tenemos. Porque en el fondo, las resistencias a modificar las normas para responder y garantizar los derechos, tiene que ver con, más bien, un tipo de violencia que no reconocemos como tal, que es la violencia cultural, que es aquella que justifica que esos derechos no estén garantizados. ¿Cierto? Y creo que esa es probablemente la pelea, en el mejor sentido del término, más importante. Y por eso el sujeto adolescente, varón, mujer, es el actor clave del proceso y de lo que se trata es de trabajar en alianza para generar esas propuestas y esos cambios normativos que son factibles, que están a la mano y en torno a los cuales podemos sumar estos esfuerzos. Creo que esta sesión ha sido muy valiosa en esa perspectiva. Quiero agradecer a la persona de Ana, al equipo de UNICEF, al equipo de UNICEF Perú y a la colaboración internacional de UNICEF, por ponernos y abrirnos en este momento del país a estos temas. Porque los temas que estamos discutiendo sobre los derechos de las y los adolescentes no solamente tienen que ver con tiempos normales, sino tienen que ver también en tiempos como los que estamos viviendo, donde la crisis está generando efectivamente costos humanos muy altos, por pérdida, por duelo, pero también nos está exigiendo sobreponernos a eso y generar un nuevo escenario de oportunidad. Y de eso se trata la vida, de generar un proceso de cambio que genere mejores oportunidades para todas y todos. Estas son mis palabras de agradecimiento a esta posibilidad de trabajar juntos en Alianza para enfrentar estos temas claves de la hora actual. Muchas gracias a todas y todos y creo que recojo la voz de la sala y digo que se merecen un aplauso nuestras expositoras y nuestro expositor y panelista de esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos. Muchas gracias Federico, muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación. Y esperemos seguir trabajando juntos. De eso se trata. Muchas gracias. En la práctica de la mesa, ¿no es cierto? Es el momento de invitar a todos y todas. Para tomarnos la foto. ¿No es cierto? Veamos que detrás de los letreritos negros con letritas blancas, ¿no es cierto? Además de la foto que pone alguno o alguna por allí, ¿no? Hay personas, gente concreta, y que la distancia física es necesaria, no debe convertirse en distancia social. Tenemos que estar socialmente unidos, activos, trabajando juntos, y sí, manteniendo la distancia. Sonrían que Ana de Mendoza nos va a tomar una foto a todos. Están algunas cámaras. Me falta que alguna gente ponga la cámara, si pueden. Por lo menos que pongan la manito, ¿no es cierto? Milagros, un abrazo. Muy buena tu presentación. Carlos Alberto, tu compromiso clave. Muchas gracias.